Vázquez, ex candidato, ex precandidato alcalde por el Partido Revolucionario Moderno en el municipio de Villatapia, este no fue favorecido con la selección por encuestas, todos sabemos lo que pasó, que impusieron a todo el mundo en la provincia de Hermanas Mirabal una suciesa y este ha decidido inscribirse en el Partido Reformista y ser candidato a la alcaldía, algo muy fuerte. Vinicio de verdad que va a armar un tremendo lío en Villatapia, en el PRM. Ese es un problema porque Vinicio es un trabajador político, lo conozco hace muchos años, es un hombre que viene de las bases del PRM y una de sus principales características es el servicio, ayudar a los más necesitados, es un hombre que tiene grandes posibilidades y en el peor de los casos, si no sale electo, de no salir electo, el alcalde va a arrestar muchos votos, Vinicio debe arrestar al PRM en el caso hipotético de que no sea alcalde electo alrededor de 2.000 votos, y quién sabe. O sea, es un golpe demoledor fuerte para el PRM en el municipio de Villatapia. Es un golpe, esto inhabilita, deja sin fuerza a la candidatura de la doctora Raquel Rosario, quien es la candidata por el PRM en ese municipio de la provincia hermana Mirabal. Es un tremendo lío el que hay en Villatapia, tremendo soponcio el que se va a armar allá. Ahora, qué lío que tienen los PRM en esa localidad, no hay nada que hacer. Ese sí que es de verdad un tremendo problema, ese es un problema, amigas y amigos televidentes. Y esos problemas no solamente se ven en Villatapia, en múltiples localidades hay dificultades, hay muchas problemáticas, en donde todavía muchos dirigentes no se han podido integrar, no han querido integrarse a la campaña. Ojalá que el PRM no vuelva a inventar con este método antidemocrático de las encuestas y pueda volver al método tradicional, que es el más democrático, el de la convención, para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir, como se están materializando en muchas localidades. Hay mucha gente que no se va a ir del PRM, pero va a hacer lo que tenga que hacer a lo interno. En muchas localidades. El PRM lleva una ventaja al fin y al cabo es que el presidente Luis Abinader está muy bien situado, tiene muy buena aceptación, marca muy bien, y eso de una u otra forma tapa los conflictos existentes a lo interno. El presidente está marcando muy bien los números que dio la encuesta a Gallup, recientemente fueron muy favorables, se habla de que ganan en primera vuelta, fácil, y eso hace que se tapen todas estas problemáticas, todas estas contradicciones, contradicciones, amigas y amigos. Eso tapa todos estos líos que hay en muchísimos lugares, muchos líos que hay, pero muchos líos que hay, en donde no hay problemas acá en San Francisco. Aquí Cari Lincha Bebe ha podido captar y unificar tanto al PLD como a la Fuerza del Pueblo, y el PRD, y la carregatura está marchando sin mayores conflictos, ni contratiempos, y eso es positivo. Por eso es el caso de la alianza, acá en San Francisco de Macorís, en lo que tiene que ver con la alianza, en la provincia de Hermanas Mirabal, el problema ya es grave, allá todavía no han podido ponerse de acuerdo, y el día de hoy solamente hay acuerdo en un municipio, que es el de Villa Tapia, y en un distrito municipal, que es en el de blanco arriba. No han podido ponerse de acuerdo, y allá continúan los problemas, y las dificultades, amigas y amigos.